¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperaba que el saluqueño le pudiera cortar esa racha tan positiva? Sobre todo porque había cogido el Córdoba el camino ascendente, estaba puntuando sin perder últimamente y en casa un equipo muy complicado, le ganó al Albacete con un gol en el minuto uno, o sea, pero es verdad, es verdad, ha sido una grata sorpresa porque es uno de los nuestros. Esperemos que no se quede en eso, desde luego. Está ahí el San Fernando tampoco, que tampoco quiere que se lo acerque mucho, ojalá en este caso consigan los objetivos los dos equipos, pero desde luego que nunca se sabe, cuando sale una dinámica tan mala, cualquier partido te puede hacer cambiarla y ver las cosas de otra manera. Y quién sabe si en el saluqueño ese partido puede ser el de una buena racha. Y con remontada incluida, ¿no? Porque el gol de Bernardo a los 29 minutos adelantaba al Córdoba B. Ya la falta lo merecía ese gol, eh, porque... El balón parado, ya advierto antes de que se vea el resumen completo, que el balón parado tomó muchísimo protagonismo de este partido. Pero lo cierto es que, bueno, el saluqueño con las circunstancias con las que también llegaba, con un Puma que ya incluso después de tres semanas no daba ni mucho menos la sensación de que hubiera encontrado el kit del problema, pues hizo reaccionar a su equipo en la segunda parte, decía el gol de Oka en el 1-54, que empataba el partido. Hizo el saluqueño prácticamente cuatro fichajes sobre la bocina y también a balón parado. En el 72 iba a llegar el 1-2, que Amado, el que fuera central del Jerez Deportivo, pues ponía completamente en la escuadra el gol de la victoria para el artículo saluqueño. Para que luego digan que no es importante el balón parado en segunda vez. Es importantísimo, sobre todo en campos como estos, ¿no? Que lo estamos viendo con la superficie así, muchísimas disputas, como veis en las imágenes, y eso te hace que las estadísticas de faltas a favor al balón parado y en contra sean altísimas en un partido. Y más, en este caso, dos equipos que se jugaban tanto, ¿no? Porque el Córdoba ve lo cierto es que todos los veíamos en una línea bastante ascendente. ¿Hace poco creo que el Granada ve jugó con el Córdoba ve? No, juega esta semana. ¿Esta semana? Sí, juega el sábado. ¿Te esperaban el saluqueño que ganara en Córdoba? No, no me lo esperaba, la verdad. El Córdoba llevaba una racha buena de victoria, pero esto es el fútbol. Y más en casa, ¿no? Y más en casa, sí, pero ya te digo que esto, cuando menos te lo esperas, cualquier equipo te gana. Y más allá en la segunda vuelta, que todos los equipos si juegan algo. Bueno, el saluqueño que se había reforzado, lo cierto es que con varios jugadores, como digo, sobre la bocina. Y también otra de las sorpresas, hasta cierto punto, fue que Lecija no ganara en casa, porque había conseguido dos victorias consecutivas con el cambio de entrenador, la llegada de David Sánchez, 14 incorporaciones en el mercado invernal, y el Algeciras le supo parar los pies a Lecija, creo que en la octava jornada consecutiva ya del Algeciras, sin perder, que en un equipo recién ascendido, pues también son unos números, cuanto menos aceptables, ¿no? Esta es una situación completamente tranquila en la clasificación, y bueno, que el play-off lo tiene a 6-7 puntos, que tampoco es una distancia tan... Yo creo que ya la etiqueta de Temporadón se le puede poner al Algeciras, y tiene que terminarla bien, evidentemente, pero que lo que está haciendo tiene bastante mérito, y bueno, yo creo que ha entendido muy bien lo que es esta categoría, y está haciéndolo las cosas con cabeza, con tranquilidad, y también ha tenido esos puntitos de fortuna que se necesita, lo menos, en algunos momentos, pero desde luego haciendo las cosas bastante bien, y siendo humilde, y con mucho trabajo, que es lo que está tirando el equipo al Algeciras para sacar esos partidos adelante. También es verdad que en algunos partidos con fortuna, ¿no? En tres partidos consecutivos ha conseguido puntuar en el tiempo de descuento, y en Exisca, dicen las crónicas que bueno, que Exisca tuvo más oportunidades incluso que el Algeciras, pero sí está mostrando cierta solidez, ¿no? Yo no sé las sensaciones que aquí te dio ante el Cádiz. Yo me quedo, hombre, yo cuando hablo de la Algeciras, ahí tengo un buen amigo, ha sido colaborador nuestro mucho tiempo, que es Manolo Sanlúcar, y por tanto no soy lo imparcial que pudiera ser, ¿no? Pero me quedo con la crónica del partido en Atocha, Real Sociedad, Algeciras, de vuelta de Copa. Atocha hace ya unos años, ¿eh? Bueno, de nuevo... A noita, a noita. A noita, efectivamente. Me quedo con la crónica del diario a nivel nacional del periodista de allí, que terminaba diciendo, el Algeciras tiene un magnífico entrenador, y tiempo al tiempo que terminará triunfando. Me quedo con... Porque un hombre que no le conocía de nada, pero que lo estuvo estudiando durante el partido, y al final terminaba con esa frase, yo creo que tiene un magnífico entrenador y mucha parte del éxito de la Algeciras es él. Lo cierto es que se está apretando los números ahí abajo, ¿no? Hay un escalón ahí de 6-7 puntos, donde están los equipos de tierra de nadie, el caso del Granada B a día de hoy, del propio Algeciras, pero el resto se está apretando, y ha habido muchísimos refuerzos en la parte baja de la clasificación, y si vemos los resultados, muchos empates, miedo a perder incluso, diría yo, en algunos momentos. Sí, la verdad que se ha compactado todo muchísimo, hay un corte ahí, como bien dices, y bueno, la gente está teniendo resultados muy dispares, como comentaba Miguel, ahora mismo eres capaz de perder con uno de abajo, ganarle uno de arriba, perder dos partidos, ganar dos, entonces, bueno, yo creo que la tónica creo que va a ser así hasta el final. Por eso quizás hay que darle más mérito incluso a estas 8 jornadas sin perder a la Algeciras, ¿no? Es un equipo muy ordenado, muy compacto. Más o menos una regularidad, eso es una realidad. Estoy de acuerdo con lo que dice Teo, yo creo que Sanlúcar ha adaptado muy bien a la Algeciras, a la categoría, sabedor de las características que tiene esta categoría, y sobre todo ha hecho un equipo basado en gente de allí, muchos jugadores del año pasado de tercera, que bueno, que tienen compromiso, y eso es muy importante. Vamos a hablar de San Fernando, de esa derrota en Lucena, inesperada, ¿no? Porque siempre se dice que a los equipos de Masego es muy complicado hacerles goles, pero que te hagan cuatro, más el Lucena en este sentido, con lo que comentabas de Cabil Salero, que es el futbolista en el que prácticamente todo el mundo se centra para que tenga el mínimo movimiento en el campo y no pueda ser decisivo. Tenían bajas importantes, sobre todo, bueno, pues habíamos focalizado un poquito en Javi Salero y en Javi Gómez, que son los dos jugadores que un poco pueden ser más desequilibrantes. Pero lo que son las cosas no nos han salido y sobre todo no creo que la imagen, la imagen es lo que más me preocupa, no creo que ahora mismo estemos pasando por un buen momento y tenemos que cambiar esa dinámica para no meternos en excesivos problemas, ¿no? ¿Le pasa un poco como al Cádiz? ¿Hay un San Fernando en casa y un San Fernando en casa? Sí, pero nosotros no podemos permitirnos el lujo de que nuestro entorno se nos ponga también en contra porque eso es lo que yo creo que determinaría una dinámica aún más negativa. Yo creo que es importante de que todo el entorno de nuestra afición, de toda la gente que quiera al club, que somos un club modesto, estemos un poquito ahora arropados porque la dinámica del equipo no es buena y tenemos que salir de ahí, ¿no? Aprovechabais perfectamente, Javi Salero, el pase de Clavero dentro del área a los 23 minutos. Vemos en la defensa un poco que se queda como clavada, que no ve cómo le gana la espalda a Javi Salero. Quizás en esos minutos donde Lucena más se gustó, ¿no? Más ocasiones pudo crear. Aunque si iba a llegar con la derrota por la mínima al final de la primera parte, con toda una segunda parte por delante, en teoría puede haber tiempo perfectamente para la reacción, ¿no? Al menos para intentar empatar el partido. Pero no tuvimos opciones, ¿eh? Tengo que ser sincero. La verdad que no... La imagen, como te digo, no fue buena. No fue buena en ningún aspecto, ni aspectos defensivos, ni aspectos ofensivos y, bueno, tenemos que recapacitar porque, indudablemente, cuando intentas hablar algo de falta de actitud, es preocupante. Y nosotros ahora tenemos que entender que la intensidad y el compromiso no se puede perder en esta categoría porque, si no, estaríamos hablando de algo que sería una catástrofe para ahora mismo para la entidad en la situación en la que se encuentra. ¿Lo reconoces como un problema de actitud? El domingo no estuvimos bien. La verdad que no estuvimos bien. Yo creo que el equipo tiene que concienciarse que la intensidad, tanto defensiva como ofensiva, tiene que ser muchísimo mayor de la que están dando ahora mismo y nosotros, esos coles son faldos de intensidad. También un poco de fortuna, ¿no? Bueno, la fortuna en el fútbol son dos rebotes y que le quedó balón al contrario. Cuando hay fallos individuales de marca o fallos de movimiento, ya no estamos hablando de mala suerte. O sea, diciendo que no entras bien en el partido, el equipo no entra bien en el partido y quizá este campo y este rival sea uno de esos en el que, como tú no entres bien, es muy difícil cambiar la dinámica de la forma de jugar del Lucena. Nosotros entrenamos en ese tipo de superficie y entrenamos varias veces a la semana y sí sabíamos que era un equipo complicado porque, mira, ese es el estilo de Lucena. Ellos juegan directo, tienen las cosas muy, muy, muy claras, saben dónde tienen que arriesgar, dónde no. Un ritmo constante. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar porque si nosotros, nuestro equipo siempre se ha caracterizado entre otras cosas por intentarlo, esas cosas nosotros no nos podemos permitir porque nos cuentan goles. Ese es el cuarto gol, el de Fran Hernández. Nos cuestan goles y la intensidad a la hora, como te digo, de hacer las cosas y sobre todo a nivel defensivo tenemos que seguir recuperándola. Es que hay que meterse en la cabeza y eso lo hemos sufrido también nosotros en el Cádiz. Ningún equipo te regala nada en esta categoría y tienes que dar absolutamente todo y más todavía para estar como mínimo a la altura de ellos. Para nada, porque entre otras cosas, lo decía antes Miguel, los equipos de abajo vienen apretando muchísimo, cada día quedan menos jornadas, todos los objetivos de los equipos pues empiezan a entrar los nervios, que si el equipo no gana, que si las sensaciones son malas. Por eso te digo que los equipos compactos defensivamente hablando en esta categoría, sobre todo en las últimas jornadas, son los que al final salen. Yo no sé si estás conmigo, pero Lucien en el campo de Lucena te digo que puede ser de los campos más antipáticos para jugar, yo no sé si como futbolista, pero algo raro tiene ese campo que de por sí lo hace antipático, un rival antipático y todos los partidos lo sacan adelante, como decía Canito. Porque no ríen al campo. Ellos no ríen al campo, casi nunca. Ellos, si os fijáis, no ríen muchas veces el campo, lo ríen muy poco, es un césped artificial de última generación y lo hacen muy lento, pero porque a ellos le interesa. Cada vez que el balón bota en ese campo siempre se levanta como una gravilla de... Porque es de coco, es de coco, es de luta de coco, es otro tipo de última generación y todo eso. Pero habría que regarlo mucho y no lo riegan. A ellos no le interesa regarlo, no le interesa. Porque entonces el fútbol se haría muchísimo más rápido de lo que es. Pero que nosotros hemos visto con el Cádiz y claro, con diferentes entrenadores, con diferentes jugadores y tú dices que es la sensación con la que sale de aquí es la misma. El míster, el míster, el partido de un momento es imposible volver a meterte. Falete le pones coco y ya se sabe. Falete no quiere. Pones falete la que le da a Calli. O sea, yo eso, otra cosa que creo que en pocos campos lo hemos visto, que le estén metiendo 3-0 como nos estaban metiendo al Cádiz y estaba toda la grade insultando a su entrenador. Y eso, como le decían Cabrero, es lo más bonito que le decía. ¿A ti también te resulta antipático ese campo? Yo es que no he estado en Calli. No, no he estado nunca. ¿A usted así te has enfrentado, no? Tampoco. Tampoco. Ah, bueno, porque estuviste a lesionar la primera vuelta, pero algo te habrá llegado de lo que es el Lucena. Sí, bueno, me han dicho que el campo era de artificial pero que estaba bastante bien. Pero era como los otros campos de Césped artificial. No te preocupes que te vas a hartar de ver cosas del Lucena esta semana. Nos quedamos con las palabras de Pepe Masegosa. Al igual que Canito, a la conclusión del partido no estaba nada contento con la imagen de su equipo. Poca, poca porque cada fallo que cometemos se paga se paga de forma clara, vamos, no... Es una acción que hemos preparado mucho, nos meten el primero sin ser un acoso, sin unas ocasiones claras. Nosotros, bien, planteamos situaciones de juego, tal, pero en los últimos metros nos falta más veneno. Tener más capacidad de tener una arrancada y meternos en uno contra uno, de tener un buen pase, de tener un desequilibrio. Sí, que es mucha posesión, mucha... muy organizado, pero falta... falta un poco más, ¿no? Si a esto le pone que nos mete también a balón parado en el segundo a un equipo que viene tocado por la situación en la que está, evidentemente, no somos un equipo tan pobre como hemos demostrado aquí. Somos un equipo mucho más hecho, mucho más... con más argumentos. Lo que pasa es que todo lo que... cada vez que se nos pone costa arriba nos cuesta un mundo rehacernos. Por eso hay que ahora tener la cabeza fría y, bueno, pensar que también hay cosas buenas, que no puede ser todo malo. Mister, hoy cada balón dividido, cada pugna que había entre los futbolistas, esa la han perdido todas hoy sus jugadores. ¿Me ha dado la impresión que le ha faltado un poco de carácter o que el equipo ha estado un poco blandito? Bueno, yo creo que esas situaciones de salir un segundo antes, de ganar esas disputas, toca levantar cabeza, como decía Pepe Masegosa, además los partidos en casa se están dando bien, hay que intentar volver a continuar con esa senda victoriosa como local, el rival este fin de semana. La olla de Lorca. Bueno, viene la olla, vamos a Albacete, recibimos a Larroyo, bueno, yo creo que... El mismo calendario que el Cádiz... Sí, ahora el Cádiz tiene Lucena, La olla y Albacete, y después Arroyo. Así que, tenemos que concienciarnos, como te he comentado anteriormente, es importante para el club mantener la categoría y ahí es donde tenemos que entrar en esa dinámica. Fíjate que si juntamos la racha, por ejemplo, del San Fernando y de la balona, en la parte negativa el equipo sería colista, pero en la parte positiva podría estar en la parte alta de la clasificación. pasa lo mismo si juntamos la del Cádiz y la de la balona. Y es que no suele ser habitual que el municipal de la línea lleve casi tres meses sin ver ganar a su equipo. Y ayer, desde luego, era el momento de la balonpedica linense, enfrentamiento entre el quinto y el sexto clasificado, vamos a ver esas imágenes. Y está claro que la visita del Guadalajara levantaba la expectación lógica, de decir, bueno, es que el que gane empata con el cuarto clasificado porque el Cádiz no estaba consiguiendo puntual en el palo. Y cuanto menos la racha es extraña, ¿no? Si vemos los números de Rafa Escobar desde que llegó al banquillo, nunca ha estado tantísimo tiempo sin ganar en su campo y creando tantísimas ocasiones, ¿no? Que allí ya se sabe que el tema arbitral es lo que le está un poquito... Es que eso es lo que estamos hablando incluso la semana pasada que lo decíamos, ¿no? Que los que veíamos aquí de la balona en casa era un equipo que concedía muy poco y ahora estamos viendo un equipo que está concediendo demasiado en defensa y lo estábamos hablando que si a un equipo aquí en segunda B le concede pues es lo más lógico que termina aprovechándolo. Si es capaz de volver a esa dinámica de intentar cerrar un poquito atrás yo creo que podemos ver de nuevo una balona más fuerte porque quizá ha sido uno de esos de su secreto, ¿no? Empezar bien desde atrás y a partir de ahí pues llegar arriba y aprovechar las que tenga. Desde luego que los rivales que vienen por detrás tengan este tipo de pinchazo al Cádiz de Loco es algo que le beneficia, ¿no? Ahora van a Sanlúcar un partido también difícil el saluqueño viene de una victoria yo te digo ahora mismo todo lo que sea que ha dicho Vallecillo la estructura defensiva de los equipos tiene que ser férreas si comentamos el año pasado una de las virtudes más grandes que tenía la balona es que le hacían poquísimos goles y eran muy efectivos de cara a gol eso lo ha perdido en su campo y de ahí no estás sacando buenos resultados y cuando fallas en algo ya te empiezan las dudas por todos lados porque ya arriba tampoco funcionas bien y todo todo lo que tienes ganado durante mucho tiempo pues se te viene abajo y no eres capaz es muy importante empezar como decía ahí desde atrás yo ojalá vea pronto ya a Andrés Sánchez en condiciones porque llevamos 20 años diciendo dos semanas dos semanas dos semanas a ver cuando ya Andrés que es un futbolista yo creo que lo hemos notado mucho el E15 que ha tenido ha sido un E15 grave de tobillo es muy fuerte y que ha sido futbolista un E15 grave de tobillo los dos meses y picones quien te los quite bueno yo además conozco un poco la situación y esa lesión tiene que recuperarla bien porque si no al final va a estar dándole molestia se ha notado un montón ahí estamos de acuerdo es el gol de Kike perdona el gol del Guadalajara que le daba aunque veas la dinámica la dinámica negativa el fallo del portero muchas veces son pequeños detalles que te hacen perder el partido no estaba hablando de eso de que pequeños pequeños detalles porque al final como nos ha pasado nosotros en ese gol en el palo bueno pues estás haciendo a lo mejor medianamente ver las cosas pero un solo fallo te puede trastocar con un partido lo cierto es que la balona pese a llevar como digo dos meses y medio casi tres meses sin ganar en casa es un equipo que ha creado muchísimas ocasiones jugando como local pero estamos hablando de tres, cuatro ocasiones clarísimas en cada partido donde bueno no sé si es la fortuna también la soltura también la soltura de los jugadores la claridad de ideas pero está jugando en contra en ese sentido habrá que esperar para ver si el equipo es capaz o no de racionar segunda vez yo tampoco le veo explicación al conjunto este de la roda que lo hacía tan bien al principio y ahora lleva once partidos creo sin puntuar han picado de 33.0 me deja fuera de juego es muy monteagudo eso también sí pero pero no sé son once y se partidos le has quitado a dos o tres jugadores claves al delantero al delantero máximo goleador del grupo cuarto lo tenía que bueno que es cierto que estaba en estado de grafia que todo lo que le tocaba pues entraba y quizás eso también pues allá que llegó a ganarle a Albacete en la jornada 2-0 2-0 en ese sentido la gente eso es como echarle un poquito la culpa a los compañeros que con Arturo Arturo lleva tres partidos sin estar nada más el resto sí estaba desde que salió que eso es diferente ya no volvía a aparecer eso es diferente la dinámica si mira un poco las estadísticas que indudablemente no son definitivas pero sí son importantes es un futbolista que llevaba el 80% de los goles del equipo entonces indudablemente eso pesa mucho después a la hora de cuando hay una baja y no eres capaz de rentabilizar su salida entre Arturo y Villuela una diferencia bastante considerable que el recambio en ese sentido que pueda ser y no es una mala plantilla es un mal equipo simplemente muchas veces te entras en dinámicas de ese tipo y cuesta muchísimo salir a lo mejor en caso de la roda los mismos puntos que tiene ahora pero en una racha diferente no parecería tan grave porque un equipo que evidentemente va a repartir un peso puesto muy bajo tiene que conseguir la permanencia el problema es eso lo está diciendo Teo la cantidad de partidos y ya entras en barrena y de ahí es complicado salir que ahora reciben reciben al arroyo o sea que son partidos que ahora mismo con los enfrentamientos directos va a tener que sacar porque ahí es donde realmente va a estar la gente que estemos en la parte baja de la tabla bueno pues un poquito más tranquilo el final del partido este sí ante el club deportivo Guadalajara el árbitro parece que pasó completamente desapercibido y es algo que también se quería en la línea vamos a ver lo que decía Rafa Escobar el técnico mal o no bueno partido muy táctico un partido muy competido con muchísima igualdad creo que con muy poquito el rival pues en esta ocasión se lleva los tres puntos con media con media jugada de gol o con medio tiro se han llevado un botín grandísimo cuando bueno ellos han hecho o han intentado hacer su partido hacer un partido serio sólido compacto no arriesgar en absoluto en ataques y bueno aprovechar una de de los errores o una de las de las acciones las cuales hemos hemos errado por lo demás bueno el equipo tiene que intentar cambiar esta una dinámica negativa lo antes posible porque bueno lo hemos intentado ¿no? hemos intentado por una por otra banda hemos intentado con juego directo con combinaciones no ha salido y ahora mismo la verdad que con muy poquito los equipos te ganan te ganan aquí en casa así que la solución es ponerse el mono de trabajo trabajar aún más para salir de esta tesitura por un lado el debut de Blas y por otro lado quizás el bajo rendimiento el bajo rendimiento de algunos jugadores bajo rendimiento nada lo que pasa es que cuando se pierden los partidos parece que que un jugador u otro jugador está está mal físicamente o su actitud ha sido la idónea nada yo creo que eso sería injusto decirle a esta plantilla o individualizar algún algún futbolista yo creo que lo hemos intentado por activa y por pasiva creo que el equipo ha ido con todo a intentar primero ganar el partido pero bueno es que el palo ha sido durísimo cuando bueno el rival no estaba apareciendo en tu propio feudo pues de la nada se pone por delante en el marcador y eso que la mano es una losa grande importante de de superar ¿no? bueno lo hemos intentado ¿no? el equipo ha creído el equipo ha querido pero no hemos podido ¿no? y en cuanto a al debut de Blas pues bueno nada que decía ha demostrado la personalidad y la clase de futbolista que esperemos pueda ser en un futuro yo desde aquí si os diría que que lo dejásemos tranquilo que siguiera trabajando y no ha hecho nada ¿no? venía trabajando en el día a día fenomenal y en cualquier momento podía llegar el debut de de él o de cualquier otro jugador de la cantera en este caso ha sido él y bueno desde aquí por darle la enhorabuena por el trabajo que ha hecho me acuerdo contigo Rafael que era poder dejar hechos mínimos y de la razón de la victoria pero igual teniendo una sensación rara de que igual a la batona han llegado el PSOE y ha faltado ocasiones para haber hecho a que la victoria sí que ante un equipo que no ha arriesgado en absoluto tenía la línea de cuatro más los dos pivotes por delante y el portero estamos hablando de siete jugadores a nosotros nos cuesta nos cuesta crear juego a nosotros nos cuesta elaborar contra un once estático y la mayoría de las veces ha sido con muchísima gente por detrás del balón nosotros donde nos encontramos mucho más cómodos es cuando tú presionas arriba robas y sales rápido con espacio y a la contra de hecho ellos han cambiado yo he visto un par de partidos del Guadalajara fuera de casa y todas las acciones ofensivas salen jugando desde atrás con los dos centrales no lo han hecho aquí ninguna vez eso quiere decir que te respetan que saben cómo juegas que saben cuál es tu fuerte y bueno han intentado buscar otras acciones la pena es que bueno con muy poquito se llevan un botín grandísimo no porque bueno yo creo que hemos demostrado Alberto y Blas han hecho un partido más que digno muy bueno el aspecto defensivo creo que perfecto y en el aspecto ofensivo creo que el chaval no ha dado criterio vuelvo a repetir ha demostrado tener personalidad en medio campo y bueno con la ayuda de todos los compañeros yo creo que no hemos echado en falta a chicos y mira que me duele decirlo porque lo sabéis todos ¿no? mi continuación en el terreno de juego mi mano derecha dentro del terreno de juego pero bueno creo que hoy entre todos el equipo ha hecho un muy buen trabajo en el aspecto defensivo la pena ha sido bueno esa acción aislada en la segunda parte y a partir de ahí pues bueno tú vuelves otra vez a tener que ir contra reloj a ir contra pie en el sentido de que tienes que generar mucho más juego tienes que generar mucho más fútbol y en los equipos pues bueno se meten atrás se sienten mucho más seguros y si tú no tienes las ideas claras pues bueno todo eso se se dificulta aún más situación de la liga Rafael a pesar de que es una par o que es una par pero está del punto del cuarto puesto ¿cómo tiene que estar los rivales muy allá? si pues yo creo yo creo que debemos de tener los pies en el suelo y olvidarnos un poco ahora de ese gran objetivo y centrarnos en ir partido a partido yo creo que a lo mejor eso también nos ha podido bueno pues poder con la ansiedad y he visto yo al equipo excesivamente responsabilizado es bueno y es malo es bueno porque bueno todos tenemos que ser responsables todos tenemos que saber dónde estamos pero a la vez yo creo que nosotros para hacer nuestro juego debemos ser un poquito irresponsables en el buen sentido de la palabra y bueno yo he visto al equipo muy 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 serio tenía muchísimas ganas de agradar y bueno todo eso te puede estar jugando una pala pasada luego hay gente joven en el cual pues bueno están asumiendo un papel importante y bueno yo creo que ahora mismo hay que intentar centrarnos en el siguiente partido y partido a partido ahora mismo pues bueno cambiar esta dinámica negativa lo antes posible y eso es trabajo ¿no? eso no no vale hablar no vale motivar de una u otra manera y lo único que hace falta es que el próximo entrenamiento el martes por la tarde pues a trabajar a currar a sudar si estamos haciendo las cosas bien algo estamos fallando porque no no somos capaces de sacar los partidos hacia adelante aquí en casa y hay que trabajar mucho más ¿no? y bueno ellos en eso tengo tranquilidad son conscientes de que bueno en algo nos estamos equivocando y ahora lo que hace falta es estar juntos estar unidos trabajar mucho más y bueno pensar en el siguiente partido y sacarlo hacia adelante las palabras de Rafa Escobar el técnico de la balompédica alinense que hombre reconoce que aunque son cinco partidos los que el equipo no ha conseguido ganar en casa cuanto menos le preocupa que se queden tantas ocasiones y no se sea capaz de sacar los partidos adelante nos queda todavía por ver todos los goles del grupo cuarto y segunda B también el resumen del Cádiz B que perdía ante el Conil en el Rosal pero ya va siendo hora de despedir a nuestros invitados y agradecerle que hayan estado con nosotros a Miguel García nos hubiera gustado que hubiera sido en otra situación con la victoria pero bueno esto también te sirve un poco para ver lo que es Cádiz y lo que es una situación de presión como la de ahora mismo claro que sí ya te están metiendo un poco en el cuerpo o cuesta trabajo no la verdad que no pero eso que a todos los jugadores nos gusta que nos metan un poco de presión que todo es buena gente yo no lo voy a creer yo le deseo toda la suerte del mundo a Miguel yo creo que es un futbolista del que todos hemos hablado bien todos hemos hablado bien de él nos gusta mucho sus internadas por la banda izquierda incluso nos sorprendió yo esperaba que estuviese desde el principio el domingo en el palo y no estuvo pero bueno yo estoy convencido que si esto empieza a cambiar vamos a tener buenas tardes y desearte lo mejor muchas gracias le falta un puntito físico ¿no? por decirlo de alguna manera si todavía si me falta un poco para coger para coger mi tono pero bueno poco a poco me voy encontrando mejor y espero estar pronto en el once gracias Miguel a vosotros bueno que no pasa nada por perder lo bueno de perder es que la semana que viene te puedes levantar y ya seguro que si se gana la olla el líder ya se ve las cosas de otra manera obviamente tenemos que apretar aquí al final contento con el final del mercado de invierno de fichajes si yo creo que hemos podido hacer algo más que al final se fue se te escapó el gato ¿no? si si pero bueno no es normal he decidido ir a un equipo que está un poco más arriba de la tabla y es lo que lo hable gracias Cano a ti bueno Teo te has desfogado bien no tranquilo he venido tranquilísimo mira como se ríe Miguel Miguel no me conoce hoy estoy tranquilísimo sin problema de ningún tipo esto sirve como terapia psicológica va a salir de aquí al final me he dado cuenta que has visto el resumen y no te ha parecido el partido tan mal no pero si además yo es a la tele que voy cuando se me invita aquí o sea que no que vamos a ver si cambiamos un poquito la fortuna a partir de esta semana ya desde el domingo frente a Lucena y hombre que se vea ya un cambio que se empiece a ver un cambio que yo creo que todos estamos deseando no podemos tener a Arcadi mucho más tiempo en segunda B y con la soga al cuello pendiente ahora de que el quinto nos pueda coger tiene guasa la cosa en fin vamos a ser optimistas ganar a Lucena y luego vamos a la olla ahora gana 3-0 el San Fernando a la olla le expulsan a la olla cuatro futbolistas y vamos más tranquilos a la orca la semana que viene y si Vallecillo tuviera rueda sería un carro no sería Vallecillo esto está claro aquí aquí por pedir al gusto de todo está claro Teo gracias Teo muchas gracias que nadie se vaya enseguida al cuarto bloqueo de nuestro programa que nos vamos a hartar de ver goles hasta ahora Chau 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 Chau